Pues, Agunón, y bueno, todos habéis sabido lo que ha pasado en las últimas horas y que os voy a decir. Llevamos semanas en las que se ha escrito, se ha hablado mucho de la ley de autobloqueo del Gobierno Vasco. Una ley que mezclaba siete temas que nada tenían que ver entre sí, que buscaba, presentándose toda junta y sin posibilidad a aportar, a enmendar o a poner un pero, pues que ningún grupo de la oposición pudiera votarla. Casi parecía que estaba preparada para ello. Pero hoy la artimaña del Gobierno se ha venido abajo. Han fracasado, una vez más, y la retiran porque no han sido capaces de llegar a acuerdos y porque saben que no lo iban a sacar adelante. Este domingo el PNV se autoproclamaba el partido de los acuerdos y hoy nosotros les proclamamos el partido de la prepotencia. Y suman ya en dos meses dos fracasos. Estamos ante un ejemplo más de la poca capacidad de este Gobierno de llegar a acuerdos, de la poca capacidad de este Gobierno de aunar consensos, de que estamos ante un Gobierno con sordera que confunde informar, que es lo que hicieron con el Carrequín Podemos, con negociar, que sabía que no hacía falta esperar al informe técnico que íbamos a recibir hoy para retirarla, porque solo tenía que escuchar lo que estábamos diciendo desde la oposición. Urcullu debe empezar a aprender de sus errores, porque esto ya lo ha pasado dos veces. Lo ha pasado con los presupuestos vascos y lo ha pasado con esta ley de autobloqueo, porque era el mismo Gobierno el que se ha bloqueado a sí mismo. Y le pasó también en junio, cuando tuvo que retirar la tramitación de la ley de la RGI. Lo repetimos. En dos meses, dos fracasos. En cambio, en el Carrequín Podemos nos hemos mantenido firmes en nuestra postura. Y el Gobierno ha tenido que cambiar su estrategia y quitarse las orejeras. Pero, como siempre, una vez más escucha a medias y vuelve a hacer trampas con una tramitación de sus propuestas, uno a través de lectura única y otra vez con unas leyes que son de sí o no, de lo tomas o lo dejas, y que vuelven a mezclar cuestiones. Y aunque intenten disimular su estrepitoso fracaso anunciando esta presentación chapucera de tres propuestas, en medio de todo, aún así, hay una visión positiva. Que no hay que esperar tanto que debatamos y votemos las propuestas registradas por el Carrequín Podemos y que, entre otras cosas, garantizarían la subida de funcionarios y funcionarias vascas. Todo esto estaba cantado. Todo esto lo sabíamos. De antes, el Gobierno se ha hecho un órdago y el Gobierno lo ha perdido. Y sus tres propuestas también llegan tarde. Pero, bueno, no pasa nada. Se pueden sumar a las que el Carrequín Podemos ya había presentado. Porque, mientras el Gobierno daba vueltas sobre su propia ley de autobloqueo y se miraba en su ombligo, desde el Carrequín Podemos no hemos hecho el papel responsable que nos tocaba y no nos limitamos solo a denunciar la forma. Y lo que hicimos es presentar alternativas, registrando leyes e iniciativas para impedir el bloqueo en el que nos estaba metiendo la poca capacidad de negociación de este Gobierno. Leyes que reflejan nuestro compromiso con las personas funcionarias porque entendemos que los servicios públicos han de garantizar derechos, que reflejan nuestro compromiso en la lucha contra la pobreza y en el impulso de servicios de protección social, que dan seguridad al conjunto de vecinas y vecinos, que manifiestan nuestro compromiso con una escuela pública gratuita y con la igualdad de oportunidades. Nuestra promesa es de no ser fariseos. En el Carrequín Podemos planteamos medidas útiles y responsables para el desbloqueo. Una proposición de ley para garantizar la subida salarial de la plantilla de la Administración Pública vasca, sin que ésta se vea condicionada por las estrategias electorales del Gobierno vasco, que les ha tomado de rehenes con sus chantajes, pidiendo además que esta subida no incluya al Lendacari, a sus consejeros parlamentarios y demás altos cargos. Creemos que toda la ciudadanía vasca agradecería que este gasto se reinvirtiera en beneficio de una mayoría social. Y esa ley del Carrequín Podemos está registrada en este Parlamento hace tiempo. Una proposición de ley que busca revertir los recortes de las prestaciones sociales, que busca, ni más ni menos, cumplir lo que dice la ley. Una proposición no de ley que busca garantizar la gratuidad para que todo el alumnado de Euskadi acceda a la educación gratuita, protegiendo los bienes de todas y para todas. Esa se debatirá mañana mismo en el Parlamento vasco. O, perdón, el jueves. El mismo martes. Un compromiso a ser más coherentes. Ni subimos el salario Lendacari ni altos cargos en el Parlamento. Tampoco queremos que se gaste dinero en compra de entradas o en pago de cenas benéficas. Y una apuesta por la igualdad entre mujeres y hombres que en este proceso de acompañamiento presupuestario se le ha olvidado al Gobierno y para nosotros sigue siendo importante. El Gobierno, engañando a la ciudadanía y haciendo trampas, quería poner a la oposición entre la espada y la pared mientras entonaba una canción victimista denunciando el falso bloqueo que ellos mismos estaban provocando. No les ha salido bien la jugada. Mientras en el Carrequín Podemos hemos estado centrados en ofrecer alternativas para responder a las necesidades de la gente. Euskadi, en Godet. Bueno, ba, se sango dizuet, badaramatxagu, azte batzuk hitz egiten, euskodio arlaritzak, bueno, beregan blokeoa zortzen duen legearen inguruan. Lege bat, bueno, bazazpigai nahasten zituenak, zituelak ematen posibilitatea ez aportatzeko, ez zuzentzeko, ez da eserrez ezateko. Beraz, zirudien oposiziotaldeak hau eseskoa esemateko perstatutaz egoela. Baina gaur, gobernuaren, euskodio arlaritzaren jokaldia, behera, junta, behera eta atzera ematen dituzte pausuak, ez din izan dutelako akordio bat lortu. Bazekitelako, ez dutela baiezkoa izango inorrengan. Igandean, beraik esaten zuten kontsentsuaren eta akordioen alderdia zirela, gaur guk esaten dugu prepotentziaren alderdia dela, eusko alderdia eltzalea. Berriero ikusten dugu nola joklaritza honek, ez du kapazitaterik akordioak lortzeko, kontsentsuak lortzeko, nola gorra dagoen gobernu bat daukagu geure aurrean. Eta konfunditzen duela informazioa ematea negoziatzearekin. Eta beraik bazekiten ez dutela itxaron behar gaurko gunera, informea jasotzeko, erretiratzeko, bakarriko pozizioa entzun behar zuten. Eta lendakariak honek, honek inguruan ikasiegin bardu. Bere akatzetatik ikasiegin bardu. Iagertatu zitzaioen aurrekontuekin eta iagertatu zailo berriro ere olege honekin. Bi jabeteetan, bi porrot. Baina elkarrekin podemosen firme egon gara geure pozizioan. Eta eusko jarlaritzak beraien estrategia aldatu behar dute. Aldatu izan behar dute. Eta beraien belarriak ireki. Baina berriro ere erdibana irekitzen dute. Eta berriro ere ikusten dugu legoatzuk baietz edozeskoak direnak. Negoziatzeko edozesentzeko posibilitaterik gabe. Eta baitare nahasketarekin. Eta nahiz eta beraiek zaiatu dizimulatzen. Baina gaur jasotako porrota berriro ere horrelako irulegen txapuzau aurkestuz. Baina badago berri honbat. Ez dagoa inbeste itxaron behar haukonpontzeko. Bakarrik, elkarrekin podemosek, ja duela asko aurkestu zituen legeak aurrera eraman behar dira. Eta lege hauek bermatuko zituzten funtzionaren soldatak. Baina baitare bermatuko zituzten dilua bermatzeko errentaren murizketak atxera botatzea. Eta horrela ere gobernuak esarri digun blokeoa atxera botatzea. Lege hauek gure kompromesoa arkesten dute argi eta garbi Euskadiren iritarrekin.